Música Continuamos en Actualidad Agropecuaria, dialogando con el ingeniero agrónomo Juan Martiniago, en momentos que se realizaba la siembra del cultivo de algodón. Música Seguramente este va a ser el año más problemático en cuanto a esta plaga que es el picudo. Sin duda, por las características del cierre de la campaña anterior y el comienzo de esta, no respetamos los periodos de destrucción del rastrojo, nosotros desde la institución hablamos de 120 días, desde que se cosecha se destruye el rastrojo y se vuelve a sembrar, hoy no lo tenemos, inclusive hay lotes florecidos, que es un agravante, no olvidemos que la reproducción del picudo de algodonero tiene que ver con la presencia de flores y la presencia de polen dentro de las flores, y obviamente eso va a hacer que la población se incremente, antes de que gran parte de la superficie sembrada esté en su etapa reproductiva, y vamos a tener una población de insectos, en este caso de picudo, al inicio de la campaña, muy grande, con lo cual el productor va a tener que estar muy atento. ¿Atento en qué sentido? Que va a tener que monitorear el lote, tendría que haber colocado ya las trampas, realizar el monitoreo de las mismas, si hay captura tendría que haber hecho las aplicaciones de borde, y en el caso, obviamente, después ya cuando inicia la etapa de pimpollado, el cultivo, obviamente comenzar a observar el lote en su totalidad, a ver los porcentajes de daño, y si es necesario el control químico de la plaga. Y obviamente ahí también hay una recomendación desde las instituciones, que es haberse superado el umbral de daño económico, realizar aplicaciones repetidas, está de insecticida para interrumpir el ciclo de desarrollo del insecto, y obviamente ponerlo de nuevo en su etapa inicial, y volver a realizar los monitoreos, y revisar los porcentajes de daño en el cultivo en su etapa reproductiva. Y si hace falta, volver a repetir esta estrategia de control químico. Es una práctica, por ejemplo, la de surco estrechos, se adelanta la cosecha en unos 10 días, que es interesante porque significa menos tratamiento. Así es, justamente el surco estrecho es a la gran ventaja, nosotros hablamos de una variedad sembrada en convencional, a 76 a metros, tiene que tener el doble de carga de lo que hace una variedad sembrada en surco estrecho. Fundamentalmente porque tenemos el doble de planta, entonces necesitamos la mitad de la carga para tener el mismo rendimiento que a una, o la mitad de bocha, que una variedad sembrada en distanciamientos convencionales. Esa menor cantidad de bocha, obviamente son menor cantidad de flores, menor etapa reproductiva, y con lo cual nosotros estaremos acortando ese periodo que es susceptible, o muy sensible, al daño por la plaga. No facilitaría la tarea de control. Obviamente sabemos todos que de ocurrir situaciones de estrés en el cultivo, es probable que esta condición de la que hablamos, que se acorta el ciclo, no se cumpla, pero sin duda utilizar como estrategia de control cultural el surco estrecho con respecto a la plaga Picudo, al productor le va a ofrecer una ventaja. Bueno, las perspectivas climáticas son buenas, inclusive las perspectivas son que va a llover algo más de lo normal, o sea que al productor ojo con sembrar en zonas bajas, por las complicaciones que puede tener, no tan solo por el anegamiento, digamos que sería una condición extrema, o sea que ya haya agua en superficie, sino por la imposibilidad de realizar los controles sanitarios sobre el cultivo. Esa es la principal dificultad y fundamentalmente por el tema de Picudo. En caso de hacerlo, de verse obligado a sembrar en estas condiciones, tendrá que pensar en contratar un servicio aéreo, con lo cual los costos cambian, eso tendrá que contemplarlo en la ecuación, o en el resultado económico del cultivo, y obviamente en el rendimiento, en la perspectiva de rendimiento del mismo. Pero en principio las condiciones climáticas son buenas, está que eso es importante, la perspectiva. Después el productor tendrá que aplicar todas las prácticas de manejo que le permitan llegar al mejor rendimiento del cultivo, explotar estas condiciones climáticas favorables, que es lo que proyectan los meteorólogos meteorólogos que uno escucha habitualmente. Y para eso va a tener que ajustar todo lo que es control de maleza y todo lo que es control de insectos y enfermedades en otros cultivos, de ser necesario. Pero en el caso de Picudo, vuelvo a reiterar, que es el que mayor daño puede causar hoy, porque obviamente la gran parte de las superficies sembradas se hacen con variedades transgénicas, y ya los lepidópteros no son importantes, salvo algunos, que han derribado la resistencia que tenían esta variedad con la toxina. Tendrá que hacer el monitoreo, que es fundamental, realizar las aplicaciones de borde para reducir la población al inicio de la etapa reproductiva y después realizar el monitoreo en lote, revisando porcentaje de daño y ver si hace necesaria la batería de aplicaciones. Vuelvo a reiterar, esto es fundamental. Y no nos olvidemos de un detalle que hoy parece menor, pero yo lo vuelvo a reiterar, que es la aplicación de glifosato, no más de cuatro nudos. Eso es fundamental. Si no hay glifosato, aplicado posterior a los cuatro nudos, que más o menos andará entre los 25 y 30 días, básicamente lo que va a hacer va a provocar el aborto de flores, con lo cual se me prolonga el ciclo de cultivo, entonces yo estoy contrarrestando lo que quería ganar con el surco estrecho, que es acortar el periodo sensible, la etapa reproductiva, de manera tal de hacer un control más eficiente y menos costoso del picú del algodonero. ¡Gracias por ver el video!